Debido a la crecida de un arroyo, árboles caídos y el derrumbe de una vivienda en San Luis Zacatlán, en la región Costa Chica, el reporte de los años fue de cinco personas que perdieron la vida tras el paso de la tormenta tropical Manuel. El alcalde Alejandro Contreras Velasco mencionó que la parte alta del municipio y la cabecera fueron las zonas más afectadas. Tuvimos cinco decesos, uno en la comunidad de Pascala, un adulto que fue por arrastre de un arroyo, en la comunidad de Cuanacaxitlán, un menor de edad que desgraciadamente falleció porque le cayó encima una rama de un árbol que se reblandeció. Y en Mixtecapa, precisamente en la comunidad de Altepec, tuvimos también tres decesos por el derrumbe de una vivienda. Ahí fueron dos menores de edad y un adulto. Hasta el momento se tiene un registro de 116 viviendas con daños totales y 975 casas con afectaciones parciales. Así lo dio a conocer Juan Antonio Carrillo Figueroa, Coordinador Operativo de Protección Civil de San Luis Zacatlán. En el municipio hasta ahorita llevamos el recuento que son de 975 viviendas afectadas entre parcial y total. En total tenemos 116 viviendas que son totalmente colapsadas. La mayoría tenemos aquí en la cabecera municipal, aquí en San Luis Zacatlán. Ante esto, el primer edil de San Luis Zacatlán invita a la población a solidarizarse y apoyar con material de construcción para viviendas y víveres para que las personas damnificadas salgan adelante y evitar problemas de salud. Ayuda urgente para estas personas en cuestión de láminas, de materiales para que ellos puedan nuevamente reparar sus viviendas o construir una vivienda nueva donde albergarse y no estén a la intemperie porque eso nos podría empezar a ocasionar otro tipo de problemas, tanto de salud. San Luis Zacatlán aún tiene 9 comunidades incomunicadas en la zona de la montaña por desgajamientos de cerros en caminos. Sin embargo, los víveres ya se les hizo llegar vía aérea. Víctor Manzanares, Rumualdo, Radio y Televisión de Guerrero.